Esta tarde, Nacho Ambriz fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Santos Laguna. Dante Elizalde le dio la bienvenida a Ambriz desde el Auditorio Orlegui en el territorio Santos Modelo. Elizalde habló sobre un momento que compartieron en Madrid y además mencionó que se sienten orgullosos de darle la bienvenida como nuevo entrenador de los guerreros y miembro de la familia Orlegui. En su primera intervención oficial ante la prensa, Nacho Ambriz agradeció a Dios por llegar al equipo albiverde. Aseguró que anteriormente hubo pláticas, sin embargo, es hasta ahora que se logró concretar su llegada a Torreón. Durante la conferencia se dio a conocer que en al menos cuatro ocasiones, Club Orlegui buscó al experimentado director para tomar el mando de Santos Laguna, quien admitió que es un proyecto que estuvo buscando, por lo cual no dudó en aceptar cuando llegó la propuesta. Sobre su estilo de juego, Nacho aceptó el desafío de usar a los jóvenes, algo que ha caracterizado a Club Santos Laguna. Admitió que existe una necesidad de hacer al equipo más agresivo y pelear en cada partido por el balón, ya que a su consideración, el dueño del balón es el dueño del partido. Además, declaró que tiene que regresar al Santos al lugar que se merece, que es peleando títulos. Se juntan y yo estoy convencido de que este equipo lo tengo que regresar al puesto que siempre ha querido tener, que es pelear lijillas, pelear títulos. Tras la presentación, el estratega se dio el tiempo de tomarse fotos con algunos abonados santistas que acudieron al recinto y finalmente posó para la foto con los colores albiverdes.